Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos otra semana más al estado de juego del The Division donde os comento la nueva información que comparten los desarrolladores y espero que estéis muy bien, lo primero de todo y esta semana la verdad es que no se lo han currado nada, la verdad, para mi gusto últimamente se están pasando, vale, como dicen algunos saldrá antes el PTS de la 1.9, es coña que nos dirán la fecha del 1.8 y saldrá la 1.8 porque otra semana más siento deciros, amigos y amigas, que seguimos sin tener fecha para la 1.8 sé que me lo preguntáis muchos y muchas, la verdad, siento no poderos daros ninguna noticia puedo daros apreciaciones, vale, por lo que comentan... yo diría que aún nos toca esperar hay dos opciones, vale, o que se les esté complicando más las cosas como sabemos que hay un nuevo glitch que nos han comentado por ahí vale, que esta otra vez está parando un poco el PvP del juego o, o sea, o tienen problemas con el 1.8 o de verdad tienen problemas y por eso no nos lo dicen, cosa que no me extrañaría no se quieren tirar ahora mismo más piedras sobre el tejado y dicen, mira, no vamos a decir que tenemos un problema con el 1.8 que aún hay muchas cosas que solucionar y vamos a hacer tiempo porque es muy raro, es muy raro que vayan haciendo los estados del juego y no nos vayan dando casi información de nada, sobre todo sobre la fecha ni sobre los eventos globales y estaría... es raro, es raro o es eso o es que tienen problemas y lo están retrasando y nos están haciendo la bola así para que pase el tiempo o nos quieren dar la sorpresa y de repente el martes que viene nos ponen el 1.8 pero hay que esperar sobre todo, a ver, en este estado del juego nos han comentado sobre todo más sobre el subsuelo sobre aquella expansión que va de pago que salió ya hace muchísimo tiempo ¿vale? y fue la primera expansión que salió y que ahora le han dado un cambio de cara como yo ya os comenté nos han comentado un poco más de cositas como que vamos a tener enfrentamientos seguramente hasta con 5 cazadores 5 hunters y que van a ser distintos a los que salen en otra expansión de pago que salió que es supervivencia, ¿vale? en principio las expansiones de pago, supervivencia hasta el fin y subsuelo son las que han salido hasta el momento las otras ya han sido gratuitas, ¿vale? pero con esta limpiada de cara que le están haciendo al subsuelo y con que en el próximo evento global ya nos están sacando desafíos exclusivos para esos DLCs de pago ¿vale? ya sabéis que en los próximos eventos globales seguramente y si no lo cambian por presión de la comunidad para sacar todas las máscaras tendríamos que tener seguramente algún DLC de pago como es el subsuelo, ¿eh? para poder completarlas no os digo más ya lo comprobaremos cuando ya nos salen más del próximo evento global y tengamos fecha y todas estas cosas pero casi casi 100% y por lo que vimos en el PTS que vamos a tener que tener algún DLC de pago para poder completar las máscaras pero bueno, tenerlo o no es a vuestro gusto sobre todo lo que os decía en este estado del juego nos han hablado del subsuelo nos han comentado lo de que podemos tener hasta 5 cazadores persiguiéndonos que como siempre saldrán random y que si no los matamos en esa misma vida imaginar que vamos solos y nos matan los cazadores porque los cazadores desaparecen recordad que ahora han puesto puntos de control en el subsuelo tú antes hacías el subsuelo y te mataban en el último jefe y se acabó lo perdías todo y tenías que volver a empezar otra partida nueva de subsuelo ahora no ahora si nos matan nos dejarán en un punto de control ya guardado y no perderemos nada y podemos volver a intentarlo esa misión de subsuelo pero los cazadores si ya nos han salido nos han matado desaparecerán y ahora hay que esperar otra oportunidad para que salgan eso lo he visto bastante importante o sea que si salen hay que matarlos sí o sí o los perderemos porque ya han confirmado es una de las cosas que han confirmado aunque ya se les escapó en el anterior estado del juego que van a dar exóticos sí o sí y van a tener una gran posibilidad de dar confidenciales o sea que matar un cazador nos va a interesar mucho tanto para conseguir exóticos como para conseguir sets confidenciales ¿vale familia? además recordad que en el subsuelo van a poner un cofre nuevo en el que también podremos sacar exóticos y confidenciales ya confirmado vamos a tener que ir buscando por las pantallas del subsuelo ahora y a veces saldrá un cofre secreto a veces no y en ese cofre secreto al abrirlo nos darán exóticos y confidenciales probabilidades también en los con nombre por supuesto eso va a seguir así en el subsuelo también los jefes que tienen nombre tienen una posibilidad de dar exóticos y de dar sets confidenciales los buenos los de 6 piezas buenos 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 ¿vale? los de 6 bonus ¿qué más nos han comentado del subsuelo? es interesante ya sabéis que han cambiado las directivas y que ahora las directivas no solo nos penalizan sino que también nos dan un buffo por ejemplo hacemos más daño con los disparos pero si no disparamos durante un rato nos hacen un stun nos quita el mapa pero tenemos más electrónica más potencia de habilidad cositas de esas pues sobre todo nos han comentado eso ¿cómo va a ser el nuevo subsuelo? en lo que más se han centrado nos han comentado también que van a añadir más habitaciones más trozos de mapa al subsuelo donde podremos encontrar los cofres por ejemplo la habitación Rave aquella con música y con las luces que quitaron ya hace tiempo del subsuelo pues en esas habitaciones nuevas dicen que va a haber más posibilidades ¿vale? seguramente de conseguir los cofres especiales o sea que siempre que veis una habitación nueva miradla bien a ver si encontráis el cofre especial donde os pueden dar exóticos y confidenciales recordar que los sets confidenciales lo ponen en los eventos globales y aún faltan por añadir algunos sets como por ejemplo el de tanque que aún no lo tenemos o sea que espero que lo pongan para cuando salga 1.8 o antes no lo sé no lo sé la verdad es que es un poco raro ya os lo he comentado porque pueden ser esas dos posibilidades o que nos den una sorpresa ¿vale? o que lo estén preparando para que el martes de repente nos den una sorpresa cosa que ya dudo por el final del stream ¿vale? porque al final del stream parece un poco que nos vayan a hacer esperar aún un par de semanas ¿vale? parece que vaya a ser el jueves que viene donde nos den información sobre la 1.8 y esperemos sobre los eventos globales sobre la fecha por favor aunque ya dijeron ya os digo yo que en la semana pasada si hacemos una recapitulación un poco ya dijeron que seguramente el próximo evento global ¿vale? era con el parche 1.8 ya sacado o sea que si hacemos una vez juntamos esa información tenemos que el nuevo evento global tendría que salir ya la semana que viene ¿vale? como mucho la otra y el 1.8 tendría que estar ya o sea que yo a ver o es que se les ha estropeado el tema y lo tienen que retrasar o yo apostaría ya por la semana que viene o la otra semana que viene fecha y la otra ya 1.8 no creo que la gente pueda esperar mucho más se lo están pidiendo mucho toda la comunidad les está pidiendo el 1.8 todo el mundo tiene mucho hype por jugar al 1.8 y no creo que lo quieran aguantar mucho más y que la gente les diga oye estamos aquí aguantando no tenemos nada que hacer en el mundo normal ya o sea en el en el 1.7 ¿vale? y necesitamos la 1.8 ya porque necesitamos que añadan las cosas nuevas puede ser puede ser yo creo que el tema va a estar ahí va a estar la semana que viene la otra ya tenemos 1.8 pero por ahora como ya os he dicho no hay fecha confirmada ojalá os pudiera decir sí ya tenemos fecha confirmada tal 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 o hacer así pum y que se pusieran a descargar todos los 1.8 no puedo no puedo deciros fecha así que puedo deciros que en el momento que salga en PC saldrá en Playstation 4 y saldrá en Xbox también o sea cuando salga en una plataforma saldrá en todas las plataformas a la vez que será gratuito para todos y que tendremos pues eso el modo resistencia de PvE a saco infinito el modo que es uno de los que más me va a gustar el modo escaramuza el nuevo PvP de 4 contra 4 partida rápida el nuevo West Side Pier ya lo sabéis nueva zona dos zonas nuevas donde farmear y donde tener se supone nuevas misiones aunque por lo que han dicho me temo que solo van a ser audios que nos van a completar un poco la historia del The Division vamos a tener audios que nos van a ir avanzando un poco la historia que teníamos ganas también de que continuara un poco la historia pues en principio no van a poner misiones por lo visto aunque dijeron que sí pero no sé por qué ya no lo dicen más igual solo ponen audios los típicos audios que tenemos que ir recolectando y nos van dando información pero se agradecería una misión y un vídeo que se lo curraron un poco y hay una misión y un vídeo y que si ya puede ser que ese vídeo ya nos continúe para el próximo The Division pues estupendo lo que pasa es que igual lo guardan para el parche 1.9 si algún día hay parche 1.9 y entonces ahí sí que pondrían una misión para dejarnos con el final con el vídeo estoy especulando pero yo lo haría así si tengo que sacar un The Division 2 en el último parche en el 1.9 por ejemplo metería una misión super guapa con una nueva incursión y todo ahí y pum y con un nuevo vídeo y en el vídeo que nos dejarán ahí pum con todas las ganas para el nuevo The Division pero no se sabe no se sabe lo que harán ni lo que están haciendo ni nada porque ya os digo que estas semanas en el estado del juego nos tienen muy 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 poco informados ¿vale? nos han informado muy poco como veis esta semana solo nos han hablado del subsuelo solo solo subsuelo 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 que está muy bien para la gente que lo tenga es verdad que necesitaba eso es verdad necesitaba un cambio de cara no lo vamos a decir eso es cierto necesitaba mejorar cosas pero hay mucha gente que igual no lo tiene no se la quiere comprar y le interesa que salgan ya el 1.8 bueno familia pues por desgracia no os puedo decir nada más esta semana eso es lo que nos han comentado a esperar una o dos semanas más esperemos como máximo ya sé que tenemos todos y todas muchas ganas pero no tenemos más remedio y con esto ahora sí me despido espero que os haya gustado si es así ya sabéis suscribiros dadle al like y si no también y un abrazo muy fuerte para todos nos vemos en el próximo chau ¡Gracias!